Les voy a contar una pequeña historia que me sucedió durante mi infancia en Cuba. Yo era una niña muy feliz. Iba casi todos los días a la iglesia. Y era una fiel creyente de las enseñanzas de Cristo Jesús. Casi siempre ayudaba al Pastor Juan a preparar el culto y la ofrenda. Cantaba y tocaba para los integrantes de la misa. Hasta que un día el Pastor Juan me llamó a su oficina. Yo lo noté algo nervioso. Pero como la niña inocente que era, entré. Él cerró la puerta. Puso su mano en mi cabeza. Y me dijo. Mamá. No, mentira, no me dijo eso. Me dijo que fuera monaguilla. No sean mal pensados, chicos. Por favor. Y vayan a verme a mi show en vivo. Tengo muchas más parodias. Ahora sí. Ahora sí. Tengo muchas más parodias. No, no. No.